Vamos a ver cómo jugamos a Niet. Dentro de esta caja encontramos lo siguiente. Unas reglas, un tablerito, unas cartas de gran formato y unos tokens. Vamos a ver cómo es todo este contenido. Este es todo el contenido que tenemos en Niet. Por un lado tenemos el tablerito este de aquí, que nos servirá para poder configurar la partida que vamos a jugar esta vez. Que vamos a jugar, iremos escogiendo qué cosas no queremos que se usen o que pasen. Entonces tendremos la configuración de la partida. Luego tenemos las cartas de los jugadores. Tenemos 5 colores para 5 jugadores. La carta de bonos por 2, que se usará para partidas desequilibradas. De 2 contra 1 o 3 contra 2, para el equipo que tenga menos jugadores pueda multiplicar sus manos. Luego tenemos las cartas de juego, que vendrán en 4 palos. Verde, amarillo, rojo y azul. Y las fichas de Niet, que por un lado son los personajes, como veis, y si le damos la vuelta son unas estrellitas. Niet es un juego de 2 a 5 jugadores, con una duración de unos 30 minutos, en el que con una mecánica de bazars tendremos 2 equipos de jugadores, que intentarán competir por ser el equipo que tenga más puntos al final de la partida. Para poder conseguir eso, inicialmente configuraremos la partida, los jugadores iremos quitando cosas que no queremos que ocurran para configurar una partida, y a partir de aquí formaremos 2 equipos, y los jugadores intentarán ganar al rival, digamos, ganando el mayor número de bazars o el menor, en función de los números de puntos que obtengamos. También deberemos intentar capturar cartas del rival, que serán los 1, estos de aquí. Ahora, si entramos un poquito más en detenimiento en las cosas importantes del juego, lo primero que llama la atención es el cartoncito este, ¿vale? Como os comentaba, este tablerito nos servirá para configurar la partida. Los jugadores, ya veremos ahora en el gameplay, pero iremos tachando cosas, y en función de lo que tachemos, pues nos quedará una cosa u otra. Si lo repasamos, vemos que en la primera línea, en esta de aquí arriba, tenemos los 5 jugadores, iremos tachando, y el que quede será el jugador inicial, luego la segunda línea es cuántas se descartan, pues 1, 2, 1, pero que no sea un 1, o descartamos una y la damos al jugador de nuestra izquierda, ¿vale? O un nieto, que significa que nada, no se descarte ninguna. La tercera es cuál es el palo que es el triunfo, cuál es el palo que ganaría todos los demás, como veis, solo hay estos 4. Luego tenemos los super triunfos, que ahora os explicaré qué es, y la puntuación que tenemos de cada mano ganada, o de cada uno robado, digamos, de los rivales. ¿Qué son los super triunfos? Estos super triunfos, como veis, son los unos, ¿vale? Que lo que hará es que el 1 que quede descubierto, si hemos puesto un nieto, pues nada, pero si queda alguno de estos unos, ese será un super triunfo, y podrá coger el color incluso del triunfo que hayamos escogido arriba, aunque no sea el mismo. Así que, por ejemplo, si aquí hubiéramos configurado que el palo ganador, o sea, el triunfo, es el azul, y el super triunfo es el 1 amarillo, este 1 amarillo, también se contaría como un 1 azul, ¿vale? Sería un super triunfo, ganaría a cualquier otra cosa. Esta es la parte que más lía de este juego, la verdad, lo demás es un simple juego de bazas. Luego está la parte de capturar, que os decía, que es que si jugamos una partida y logramos capturar un 1 jugado por el equipo rival, eso nos otorgará puntos extra, ¿vale? Como va, si yo he ganado una mano, pues la coloco boca abajo y me la quedo, pero si en esa mano hay un 1 que lanzo a un rival, lo dejaré boca arriba, y me otorgará puntos también en función de los puntos que habíamos dejado aquí, ¿vale? Aquí abajo. Si hemos puesto que todo vale menos 2, pues intentaremos no capturar nada ni ganar ninguno, obviamente. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a un gameplay y os explico mejor las fases del juego. Ahora vamos a montar un gameplay para 3 personas, ¿vale? ¿Por qué he escogido de 3? Porque es que tiene algo especial, ¿vale? Si jugamos 2, 4 o 5 personas, se jugarían con todas las cargas, no hay problema. Pero para 3 hay que quitar los 11, los 12 y los 13, ¿vale? Todos estos irán fuera. A continuación, las cartas restantes, ¿vale? Los que han estas aquí, pues en función del número de jugadores repartiremos más o menos. Para 2 jugadores repartiremos 15, para 3 jugadores repartiremos 16, para 4 jugadores 15 y para 5 jugadores 12, ¿vale? Repartiremos menos cartitas. Y en función del número de jugadores, pues también haremos más o menos rondas. Si jugamos número par, o sea, 2 o 4 jugadores, haremos 8 rondas. Si jugamos 3, haremos 9 y si jugamos 5, haremos 10 rondas, ¿vale? Esto es lo que es un poco largo del juego al final. Vale, una vez hecho esto, a cada jugador le damos su tarjetita de jugador, sus fichitas de niet, las restantes, que son de los dos jugadores que hemos dejado fuera, estas de aquí, las quitamos del juego y el x2 por ahora se queda aparte. Cuando has hecho esto, vamos a empezar la partida. La primera fase del juego es la fase niet. La fase niet, iremos tachando las cositas para ver cómo queda esta partida. Haremos uso de los tokens que nos han quedado, estos que son doble cara, son iguales, para tachar los jugadores que han quedado fuera, en este caso el lobo y el águila. Y ahora, por turnos, iremos quitando cosas. Yo, por ejemplo, digo que quito lo de descartar una gata. Este jugador dice que quita el palo verde, ya no será el triunfo. Este va a hacer que el verde no sea el jugador inicial. Yo voy a ser listo y voy a quitar el amarillo, ¿vale? Ahora ya sabemos que aquí yo seré el jugador inicial. Cuando solo quede un hueco en el tablero, esa línea ya no podemos poner nada más, ¿vale? Ahora este va a decir que no quiere que pasemos a la izquierda. Este va a quitar el rojo, yo voy a quitar el menos dos para que al menos sumemos algo. Este quita ese super triunfo, otro super triunfo, yo quito el amarillo. Este va a quitar esta, este va a quitar el niet, ¿vale? Entonces ya sabemos que empezaré yo y quitaremos dos cartas. Y el triunfo sea el azul. Yo quito esto, así que el super triunfo por ahora podría ser el uno rojo. Pero este lo va a quitar, ¿vale? Vamos a jugar sin super triunfos. Y ahora ya quedan las puntuaciones. Pues este va a quitar esta, yo voy a quitar el cuatro y él va a quitar el tres, por ejemplo. Vale. Ahora ya hemos acabado la fase niet. Como vemos tenemos una partida en que empezaré yo. Cuando nos den las cartas quitaremos dos. El triunfo será el azul. No hay super triunfos. Y los puntos que nos otorgará cada mano serán, cada baza ganada serán dos. Pero si tuviéramos también super triunfos, también hay unos capturados, perdón, también nos darán dos puntos. Ahora procedemos a repartir las cartas. Repartiremos todas las cartas. Lo que haré será esto, lo dejaré al lado. ¿Vale? Para que no nos moleste. Esta fichita también sobra. Y voy a repartir el mismo número de cartas a todos los jugadores. Una vez repartidas, yo que soy el jugador inicial, escogeré mi equipo. ¿Vale? Esto lo dejo por ahora por aquí. Y voy a escoger que quiero ir con el jugador amarillo. Quiero que el tigre este sea mi compañero de equipo. Entonces, tengo que darle el por dos al equipo que tenga menos jugadores. En este caso, este de aquí juega solo, le daré el por dos a él. ¿Vale? Recordamos que esto es solo para partidas que estén desniveladas. Para dos jugadores y cuatro, esta carta no se usa. Pero para tres y cinco, como siempre hay un equipo descompensado, se tiene que usar esta carta. A partir de aquí ya nos transformamos en un juego de bazas. ¿Vale? Ya hemos hecho la fase niet. Ahora vamos a la fase de juego, de tricks. ¿Vale? Entonces, aquí haremos como cualquier juego de bazas. Yo diré un diez de color amarillo. Este jugador tendrá que seguir este mismo color. Si no tiene, puede tirar cualquier otro palo o podría tirar un triunfo. Recordamos que ahora para esta partida no hay super triunfos. Así que mirad, tiene un seis amarillo y un ocho amarillo. Como veis que no va a ganar, pues se va a gastar el seis. Este de aquí, que es mi compañero, va a mirar que tiene en mano. Y en este caso, como yo voy a ganar la mano, me interesaría tirar el uno amarillo. ¿Por qué? Porque este uno ya no nos lo capturará el rival. Así que este me lo quedó. Este uno, como es de mi compañero, no me va a sumar aparte, pero no nos lo va a quitar este de aquí. Bueno, ahora imaginemos que yo juego un uno azul. En este caso este uno azul, es un triunfo porque es el color que hemos escogido. Y este jugador intentará capturarlos, intentará quedar porque se le sumará puntos. Mirad a que tiene en mano, como el jugador triunfos tiene que jugar triunfos. Y el más alto que tiene es un siete. Así que va a intentar a ver si lo gana. Tira un siete. Y espero, yo espero que mi compañero tenga algo más alto. Ya que si yo no lo tengo y el otro no lo ha lanzado, pues lo tendrá que tener él. Y efectivamente, tiene el ocho. Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Cuando jugáis en equipo, si vuestro compañero es el último en tirar, es el que verá mejor la partida. Y os podéis arriesgar un poco a intentar quitaros los unos para que no os los capturen. Así que en este caso, gana nuestro compañero, se lleva en la mano. Empezaría él. Va a tirar, por ejemplo, un seis verde. Yo voy a ver qué tengo en mano. Verde, 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 verde. Pues yo tengo un nueve. Y este jugador de aquí. Imaginemos que tiene más verdes, ¿vale? Pero imaginemos que solo tiene un uno verde. Está obligado a lanzarlo. Porque no habrá tirado triunfos. Y en ese caso, he ganado de la mano. Y he capturado un uno de mi rival. Así que yo cogeré esta mano. Me la quedaré. La ponemos cruzada o la ponemos al lado, como queráis, para poder ver el número de manos que ganamos. Y este uno, como ha sido capturado, se quedará boca arriba en un lado. También podéis ponerlo en la misma baza para ver que la habéis ganado. Yo seguiría, como he ganado, pues lo mismo. Tiro ahora, por ejemplo, un cuatro amarillo. Este jugador va a ver si puede ganar algo. Porque lo tiene bastante complicado. Un ocho. Y este de aquí, pues, un nueve. Como veis, en partidas así, desniveladas, es más difícil que este jugador gane alguna mano. Porque nosotros siempre podemos tener más número de cartas. Lo dejaré cruzado. Ahora este se va a lanzar con un uno, por ejemplo. Esperando a que yo tenga la carta más alta de rojo o un triunfo. Por ejemplo, yo voy a un siete, así voy a una carta alta para intentar asegurarlo. Pero este jugador tenía el diez, que no lo sabíamos. Así que nos gana la mano. Y lo mismo. Esta se queda aquí. Esta la dejamos boca arriba para saber que es una que hemos capturado. Y seguimos jugando. Voy a avanzar un poco la partida para explicaros la fase de puntuación. Ya estamos en la última ronda. Mi compañero lanzará el cinco. Yo lanzaré el diez, porque no tengo otra. Y este jugador tiene un triunfo. Pues se la llevará él. Será otra mano que nos ha ganado. Ahora que ya hemos acabado, vamos a contar los puntos. Como hemos dicho al inicio de la partida, cada mano ganada o cada uno capturado valdrá dos puntos. Así que vamos a mirar cuántos tiene mi compañero. Mi compañero tiene una, dos, tres y cuatro. Así que ya tiene ocho puntos. Yo tengo una, dos, tres, cuatro. Uno que he capturado, cuatro. Son ocho, nueve, diez. Otra baza, diez, doce. Y dos más, catorce. Así que tenemos catorce más ocho. Vamos a ver cuánto ha hecho el jugador que iba solo. Ha hecho una baza. Dos. Tres. Tiene esta con esta otra baza. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho bazas. Por dos, dieciséis. Entonces, como veis, es más difícil que este jugador gane más manos. ¿Vale? Por eso se le dan este por dos. Si jugásemos cinco jugadores y hubiesen dos jugadores del equipo rival, yo estaría un equipo de tres, el de los dos, a uno se le daría ese por dos. ¿Vale? Y solo multiplicaría las cartas, las bazas ganadas por ese jugador. El compañero no multiplica. ¿Vale? Eso es importante. Solo aplica al jugador que la tiene. Y nada, como os decía, pues esto hubiera sido una ronda, anotamos los puntos, jugamos tantas rondas como nos indican las reglas, que para mí es muchísimas rondas, la verdad, son demasiadas. Pero bueno, si no echáis un par de ronditas o tres y que tengamos puntos de gana, y listo. ¿Qué consejos os puedo dar de Nieto? La verdad que, al ser por equipos, lo que os decía, si vuestro compañero es el último en tirar, y sobre todo al principio que hay muchas cartas, os podéis arriesgar a tirar unos, ¿vale? Para que lo capture vuestro compañero y no os lo quiten durante el camino, ¿no? No os lo quite un rival. Es un poco el momento tenso del juego, ¿no? Quitarse los unos para que nadie te los quite. O al revés, si tú eres el último, ves que la mano la va ganando un compañero tuyo, oye, lanza el uno si puedes, y ese que no perdéis. Por lo demás, es un juego de bazas, no hay mucho más. Si sabéis jugar a juegos de bazas, pues veréis que no tiene mucho más secreto. Tenéis que ir ganando, tenéis que gestionar bien vuestra mano para que os queden buenas cartas, sobre todo al final y no vayáis forzados para perder números. Y en mi opinión sobre el juego, la verdad que la han complicado un poquito más que cualquier juego de bazas normal y corriente, ¿vale? Esto de aquí, al final, si jugamos sin super triunfos, como os he dicho el ejemplo, acaba siendo un juego de bazas como si jugásemos a la brisca, porque al final el jugador inicial, pues se determina a quien toque. Lo de descartar, pues bueno, puede tener su gracia descartando cartas si tienes malas. Además, el palo, como os decía, la brisca final, barajas y el que toca, toca, pues aquí cada partida podéis tener uno diferente, no es que aporte mucho más. Los super triunfos es lo que más lía del juego, la verdad, porque tenéis que acordar que es un uno, pero del palo y cambia el color. Muchas veces ponemos, esta fila va directamente al nieto y ni lo usamos. Y luego los puntos, pues sí que pueden tener bastante gracia el tema de que una partida sea menos doses y ves todo el mundo intentando esquivar ganar las manos, ¿vale? También es un poco raro, ¿no? Esquivar manos. Y luego también creo que más jugadores a cinco tienen más gracia que a menos, ¿no? Por ejemplo, a tres se queda un poco cojo el tema este, ¿no? De que si sois dos contra uno, veis claramente que nosotros hemos ganado más manos y aunque tenga el por dos, pues es difícil que te ganen, ¿no? A cinco jugadores, aún siendo tres y dos, pues aún podéis tener suerte que el que tenga el por dos tenga más manos y os suman muchos puntos, ¿vale? Pero yo creo que es un juego que a parejas o a cuatro se juega mucho mejor y a tres se yo creo que es donde cogea un poquito más el juego, ¿eh? La verdad, pero bueno, también es el que hemos probado más y no nos ha acabado de convencer tanto como otros juegos de bazas que podéis ver por el canal. Dejadme en los comentarios si lo conocíais, si os gustan los juegos de bazas, pues os invito a ir por el canal a buscar algunos otros que tenemos, algunos que están a punto de subir y si os ha gustado el vídeo, dale like.